Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que ya estoy ocupada Olvidando tu madre Ya decidí que esta noche se sale Cuanto a mi modo, mami Con todo mi te alejando de este charla A loco, bajé con un suelo nuevo A loco, bajé con un suelo nuevo Y a otro lado Hoy salgo con mi baby en la disco Corona Y ando de este charla A loco, que Dios me libre de volver A otro lado A loco, bajé con un suelo nuevo Y a otro lado Hoy salgo con mi baby en la disco Corona Corona A loco, bajé con un suelo nuevo A loco, bajé con un suelo nuevo Oca, bajé con un suelo nuevo A loco, bajé con un suelo nuevo issez, hasta el edad italiana Carmina superstar liebe A tu gata, te la tengo, con roleta, no hace falta, se denota, salgo suena balancera, me he visto de cualquier manera, en Nueva York visitando a mi joyero, solo quiero que yo le doy mi dinero, patina aquí, chica entera y yo aquí, tu gata quiere más aquí, mi gata en todo es aquí, quiero una cadena en que me arruinó toda la cuenta, como la un miel o no venta, rosas, sin tarjeta, se los mando a tu gata, te la tengo con roleta, no hace falta, se denota, patina aquí, chica entera y aquí, patina aquí, chica entera y aquí, patina aquí, chica entera y aquí, tu gata quiere más aquí, mi gata, me necesita, como la cadena en que me arruinó toda la cuenta, se murió, no hace falta, no hace falta, te la tengo con roleta, no hace falta, serenota. ¡Seguro bien escuchar la playa de bala! ¡El que voldría estar en un vel y de color blanco y un de color verde! ¡Pero todo esto sé que no puedo hacer hasta el día que tenga muchos dinero! ¡El que voldría estar en un... ¡Nomás voy a ver de billetes de 100! ¡Nomás voy a ver de billetes de 100! ¡Sin a las de la dita de la mente! ¡Nomás voy a ver de billetes de 100! ¡Sin a las de la dita de la mente! ¡Sin a las de la mente!